Hola, bienvenidos. ¿Qué película van a ver? Queremos ver Carlitos Recupera la Vista y Regresa a la Escuela. Ok. La historia que todos queremos ver es donde Carlitos tiene una oportunidad de vivir mejor. Dona cinco pesos en taquilla o dulcería y ayuda a que miles de personas en situación vulnerable recuperen la vista y sus vidas. Gracias por donar. Hola, bienvenidos. Hola. ¿Me das dos para doña Lucia se opera y ayuda a estudiar a su hija? Sí.